Si no estás conmigo ahí, ella está conmigo A Doha Si, si, si Estaba ahí dormiendo y ni os habéis enterado Pero que ha pasado Que por el tipo no podíamos aterrizar No me lo puedo creer Te lo juro por mi madre Esto está siendo real de verdad No, no, es verdad, es verdad Esto se la pela a mí Tú chavales, tú Adria, 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 en serio, en serio En serio Adria Jopa, Jopa, en serio, quítate esto ya por favor Jopa Arráncatelo, 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 corre Tú que me haces daño tú Arráncatelo Jopa Adria, 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 arráncatelo Arráncatelo, arráncatelo Corre, quítate la bolsera Madre, tu madre, Amazonas No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Jopa, Jopa Es que es verdad Mirad, nuestro vuelo era Zanzibar, Doha Y me meto aquí, en mi viaje, mapa de vuelo Mira, aquí ha cogido de camino a Doha y se ha dado la vuelta, bro Se ha dado la vuelta para Abu Dhabi, ¿no? Y el avión empezó a decir algo en inglés, que no me he enterado Pero he preguntado y eso, que por el tiempo no podía aterrizar en Doha Que estés siempre protegidos El del avión se pensaba que era en Fórmula 1, ¿sabes? Yo no me pienso mover de aquí hasta que vayamos a Doha, ¿no? ¿Y cómo no te vas a mover? Pues no, me hacen la del caracol Y piensa que nuestras maletas van al otro, al destino final Ya sube la maleta, porque ahora mismo solo queda la de la niña Hacemos escala de Tanzania en Doha para ir a la India Y el vuelo salía desde Doha una hora después de aterrizar ahí Entonces lo vamos a perder, perdemos nuestro vuelo a la India Porque estamos en Abu Dhabi No podemos coger ese vuelo que teníamos en Doha para la India ¿Qué hacemos en Abu Dhabi? Jopa, ¿qué hay ahí? Dhabi Dubai Khalifa Ocho Fiesta Cállate, jopa, cállate Yo quería ir a la India, tío Hombre, pobre Fuera, fuera, eso ya Yo me la quité ayer Y os la tendríais que haber quitado vosotros también Pues no, no, no Que se le quiten todos ahora, ya No, yo me la he quitado yo también Sí No Está aquí toda la gente de puro caos Que nos saquen un adivino, al menos Se entiende el altavoz, tú, por lo menos Pobre toda esta gente inocente que ha tenido que caer con unos locos con una pulsera maldecida Pero así, ha sido la pulsera, eh, Tina ¿Vos está tan mal tiempo hacía? Hacía muy mal tiempo Hacía unas tormentas, tú, madre mía Se movía el avión así y vosotros sobando ¿Seis al que estáis saltando aquí? ¿Seis al que estáis saltando aquí? ¿Seis al que estáis? ¿Seis manipulación real En este momento estamos en contacto con nuestro centro de operación en Doha En este momento el viento en Doha está cerrando Y nos invitamos a estar en la tierra para más Una vez más, gracias por tu paciencia y tu entendimiento de nuestra situación actual Y gracias No he entendido nada, pero menos mal que tenemos a Adri Adri, ¿qué ha dicho? traduce Creo que ha dicho que hay que estar una hora más aquí Con toda su polla ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y la adyina se entera y él, ¿no? Tú, Hoppa, tú ibas a un colegio bilingüe, ¿qué ha dicho? ¡Jajaja! Pues sinceramente lo intenté y escuch... El tío hablaba como un robo Porque no sabía que... Nuestro colegio es la calle ¿Qué? El tío no tiene ni el... Bueno yo tengo el C10 Pero él hablaba como un robo Escucha, ah pues ya veas ¡Ay, qué mal estamos, bro! Pero no me puedo parar de reír, tío ¡Hostia! Volja, pero por qué no nos dejan salir del avión Es lo que no entiendo Pues no lo sé Yo voy a pedir vino porque si no el tiempo se me va a pasar Claro, es que pensar que como tal hemos aterrizado como de emergencia en el aeropuerto de Abu Dhabi Entonces no tendrían en el aeropuerto de Abu Dhabi previsto que este hombre pusiese su culo aquí, ¿sabéis? Entonces estarán organizándonos Patata o vino porque no se puede dar alcohol, pero... Patata, ¿no? No vamos a comer para los chavales Vamos El kick-up a mí, cabrón ¿Qué va? ¿El kick-up a por qué? Mirad cómo se ha asomado el ladril a la cabeza Mirad cómo se ha despertado el ladril en cuanto escucha comida el cabrón Déjame el kick-up, por favor El aburrimiento real, o sea... Día número dos viviendo en un avión Hoppa está jugando al juego más raro que he visto en toda mi vida Y Borja está jugando a cálculo mental Está guapo, pero no te lo pasas ni de coña No se había dicho la verdad 12 y 27 El último clip en el avión creo que lo grabé como a las 4 y pico, 5 de la mañana Han pasado ya 6 horas más o menos desde ese último clip No hemos dormido nada Bueno, no sé ni hablar No hemos dormido nada Estoy reventado Y os voy a explicar lo que ha pasado después de ese último clip, ¿vale? Nosotros queríamos que nos dejasen salir del avión Que nos dejasen salir en Abu Dhabi da igual Queríamos salir a la calle, ir a un hotel, a dormir, a poder ducharnos, a comer Pero resulta que no, no nos dejaban salir del avión Lo único que nos ofrecían de comer eran unas palomitas con caramelo Yo no entendía nada Y es que estaban esperando a que se relajase la tormenta para volver a intentar aterrizar en Doha Bueno, pues efectivamente a las 5 de la mañana lo volvieron a intentar y funcionó Logramos aterrizar en Doha Pero claro, ¿qué pasa? Que nosotros habíamos perdido el vuelo a la India que teníamos que coger desde aquí Porque aquí simplemente en Doha hacíamos escala Pues bueno, el vuelo a la India lo habíamos perdido, no teníamos nada Dijimos, bueno, no pasa nada Intentamos comprar otro billete Si no es a India, pues a Dubai o a Sri Lanka para ir avanzando Porque lo importante es poder grabar vlog todos los días Entonces necesitamos llegar a un sitio para poder hacer algo y que tengáis contenido Pues bueno, resulta que no nos daban nuestras maletas En plan, que nuestras maletas iban para la India Que no nos las podían dar aquí Entonces estamos ahora mismo sin maletas Yo tengo los medicamentos ahí, que como sabéis estoy malo y no me los puedo tomar Y nos han tenido desde que aterrizamos a las 6 de la mañana hasta ahora a las 12 En una sala de espera donde no había ni para comprar ni agua ni comida Que ha habido gente que se ha desmayado, niños que se han desmayado Ha venido una ambulancia, bicicleta, como a darles cosas para la atención En fin, ha sido horrible O sea, había un pelotón de gente ahí De todos los vuelos que no han podido aterrizar hoy por la tormenta Que ha sido horrible, la verdad Bueno, aquí hay un men que me va a reñir por grabar Pero bueno, nos han dado un vuelo a la India Para poder ir a por nuestras maletas esta noche Entonces tenemos todo el día en el aeropuerto Lo bueno es que este aeropuerto es uno de los mejores del mundo Entonces, nada, vamos a ver qué podemos hacer Y según Hoppa cortes la cámara, no cortes la grabación Porque nos van a regañar por grabar No, no, si lo sé Es aquí el tía de la mía 3, 2, 1, cortamos Chac Qué máquina, lo mejor que nos ha pasado hoy Me acaba de alegrar El tío no nos quería regañar Simplemente nos ha dicho que no se puede sentar en el suelo Pero que ha esperado que parásemos de grabar Para decirnoslo Bueno, cosas que alegran Oye, por cierto, llevamos casi un día sin dormir Y les he dicho que si nos podían dar una sala Porque en este aeropuerto tienen salas con camas O si nos podían dar un hotel o algo No, pero nos han dado, no os lo perdáis 15 pavos para comida Pues vamos a comer, ¿no? Me estoy muriendo de hambre ¿Qué vamos a hacer? La serie de La Vuelta al Mundo en 80 días Ha pasado a sobreviviendo en un aeropuerto ¿Qué podemos hacer hoy? Descubrámoslo Por cierto, este oso gigante que hay aquí Es muy icónico de este aeropuerto En plan, es como la imagen del aeropuerto Costó 6,8 millones de dólares Lo compraron a un artista de Nueva York Su intención es hacerte sentir como en casa En plan, como es un aeropuerto Y la mayoría de gente que pasa por aquí Pues está lejos de casa Es como que un osito te hace sentir en casa Yo la verdad que estoy que me desmayo Como veis en el vlog no tengo energías Estoy a punto de morirme Entonces, ¿qué me hace sentir como en casa? Pues no lo sé, la verdad Si no huele a grabanzos, no Lo único bueno de todo esto Si puede haber algo bueno Es que por lo menos lo estoy grabando todo O sea, cada palmazo está quedando documentado Porque yo si fuese vosotros Me costaría creérmelo O sea, ¿cómo unos chavales pueden palmar tanto Al nivel de que palmamos más Que en una película de palmazos? O sea, en una película en la que el protagonista Le están pasando cosas malas todo el rato Pues nosotros el doble La sigo teniendo aquí Mira Bueno, Adri, pues tú que sepas Que no te vas a sentar conmigo en el avión Y te quiero a partir de ahora Más de 5 metros de distancia mía Mi vida a partir de hoy Espero que empiece a mejorar Vamos a comer un poquito en Dosa Factory No sé qué coño será esto Pero bueno Si veis que hablo un poco malo Me trabo Es que no he dormido en más de 24 horas, ¿vale? Espero que lo tengáis en cuenta Y aquí estoy Carrileando el vlog como puedo, chicos No podemos fallar No pasa No nos pagan comida Se supone que hay 15 pavos en el billete Chicos, lo de los 15 euros Bulo Bulo Se supone que había 15 euros canjeados en el billete Para comer gratis en el aeropuerto No hay 15 euros Mi vida a partir de hoy Espero que empiece a mejorar Jopa se va indignado Jopa se va indignado por allí Imaginad lo pringados que somos Que el arroz que nos hemos pillado Lo hemos pillado en un restaurante Que resulta que era indio Y picaba muchísimo Nosotros hemos tenido que pedir unas pizzas Mi vida a partir de hoy Espero que empiece a mejorar Mejor nos teletransportamos ya para la India Después de 200.000 horas En busca de la maleta De las maletas De los chavales Mi pregunta es ¿Habrá sobrevivido nuestras maletas? A todo esto Sinceramente no tiene pinta Maleta de Kuwait Tampoco la veo Sí, la mía la he visto La mía la he visto Sin poder lavarme los dientes Sin medicamentos La mía también La mía Ahí está El caca El caca Vamos La vida nos vuelve a sonreír Desde que nos hemos quitado la pulsera En la tormenta Ya solo va para arriba La pulsera es El maletín Hostia, te la has dejado Me cago en la puta Y tú ha grabado ¿Dónde te la has dejado? No, donde los pisados ¿Sí? Sí Sí 100% Se supone que esto está grabando Ni lo sé porque esta cámara es más antigua que las piedras Voy a ver si está mi maleta, chavales Uff Recemos Hola, así está Mira, la estoy viendo La estoy viendo ahí La tienes La tenemos, chavales Vamos Madre mía ¿Cómo se te puede olvidar? Bueno No soy el más indicado para hablar, la verdad Es que justo había dicho La vida empieza a mejorar Y dice Porja, hostia, la maleta Ya, porque parece que lo hemos hecho falso, ¿no? Pero es que, joder Bueno chicos, pues por fin Ya estamos en India En Delhi Hello, my friend Hi, how are you? Hi, good You need something? You also have some YouTube channels Yeah, YouTuber YouTuber Where is your country? Spain Hola 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 Real Madrid o Barcelona? Barcelona Ah I'm not Spanish I'm Spanish Only English Only English Dice que no vienen muchos españoles aquí, chicos ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Bueno, primeras impresiones de India Acabamos de llegar a una calle local ahora mismo No sé ni dónde estamos O sea, hemos cogido un tuk-tuk Que os recomiendo coger los tuk-tuks Porque hay mucho tráfico Y se van metiendo por pequeños huecos Y que a lo mejor tienes más riesgo de que te metan una hostia Pero al menos llegas antes Tengo mucho hype Por conocer India nunca he estado Hay muchas opiniones de la gente que viene aquí Hay gente que le encanta Y hay gente que no le gusta nada De momento la gente me está cayendo muy bien Los recepcionistas El taxista, por ejemplo Nos ha dicho que O sea, le hemos dicho Bro, ¿cuánto es? Y nos ha dicho Págame Lo que a ti te haya parecido mi servicio Sí que es verdad Que nos ha metido en un poco de compromiso Pero es muy majo Nos ha estado enseñando cosas de camino Bueno, muy agradable la gente La verdad Sí que se ve un poco caótico Ahora mismo estamos en Nueva Delhi En la capital Se ve que hay mucha contaminación en el aire Y eso me agobia un poco Pero bueno, no tenemos mucho tiempo hoy Porque hemos llegado tarde Después de toda la paliza en el avión Y todos los problemas Así que vamos a ver un poco Las primeras impresiones Lo que nos dé tiempo Y mañana ya seguiremos explorando más cosillas Pero nada No sé ni dónde estamos O sea, le hemos dicho al taxista Hermano, llévanos a un sitio Para dar un paseo así guay Y ya está Vamos a ver qué nos deparan Las calles de Nueva Delhi En este atardecer Porque está atardeciendo ya ¿Qué país? Australia No Italia No Italia No Italia Australia Australia Sí, había dicho Australia La Lily Borja, el alcohol te persigue I don't drink I don't drink Hey, my friend Hello Aquí nos estamos reuniendo Parece esto Un server de GTA V En el que se va reuniendo todo el mundo Hello What happened? Why are you asking a question to me? Ah, que como tú le has hablado Ah, yo le he hablado porque se ha quedado parado mirándome Ah, pues lo que hay No, nice to meet you Only to say hello ¿Viste tu team? Real Madrid And you? Barcelona Ah, no, Barcelona no What happened? I'm going to say the same What's going to be? Thank you so much Creo que esta es una de las cosas Que haya turistas A las que le agobia Y por lo que no le gusta A algunas zonas de India Que haya tanta gente A mí, por ejemplo, me la pela A mí me da igual Yo me hago a todo Pero, por ejemplo, Borja Sí que está bastante agobiado Yo aquí no puedo ni respirar casi Yo quizás porque soy muy alto Entonces Voy viendo todo desde arriba Yo, por ejemplo, me camuflo Entre la gente No sé En plan, me meto entre ellos Y me pierdo, me pierdo Pero bueno, esto es como un mercado de ropa Venden un montón de ropa Están ofreciendo ropa todo el rato Joppa, ¿no te has rentado una camisa nueva? Llevas con esa camisa todos los días Bro De hecho se me ha manchado yo creo que De esta es el barba Vamos a buscar una camisa para el Joppa Una guapa, una guapa, ¿no? Joppa, esa te pega Yo ni me lo pensaba, ¿eh? 100%, ¿no? Sí Good, my friend Good for me Good for him Good for me Joppa, ni te lo pienses Este, que increíble Bro Ha costado la camisa como unos 500 de la moneda de aquí Que no sé cuál era ahora Son como 6 euros o 7 euros Y aquí es muy típico regatear, ¿eh? Se puede regatear Pero bueno Como no era un precio muy alto Pues lo hemos pagado Y ya está Joppa, camisa nueva, ¿eh? Ya el próximo vídeo me veré con el nuevo Alfibon B. Sí, sí, porque ya esto empezaba a oler Que flipas ¿Funk? Sí No me fumé No, no No me fumé Sí ¿Uno pipao? ¿Esto sería? Joder, el pack For my friend With Khalifa, ¿sabes? And With Khalifa Es verdad, With Khalifa ha dejado de fumar Snoop Dogg Snoop Dogg ha dejado de fumar Snoop Dogg, es verdad No With Khalifa Después de 200 años Por cierto, siento joderos la vida con lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Pero el TikTok aquí no funciona O sea, ¿alguien me explica cómo hacían los típicos TikToks indios que todos hemos visto alguna vez? No lo sé Pero no funciona el TikTok, está petado A mí por suerte sí que me funciona Porque antes de encenderlo cuando llegamos Activé una VPN Pero ellos no la activaron y se les ha petado entero En plan, no les va nada No sé por qué está petado aquí el TikTok, sinceramente A mí me han jodido la vida, personalmente, tío Yo que he pensado que aquí mi parati va a ser full los típicos TikToks Pues nada Ahora hemos parado un momento a descansar de todo el caos que hay en la calle En un hard rock a comer Quiero probar comida india Quiero probar comida callejera Pero no hoy Porque como sabéis estoy malo de la tripa Y creo que si me pongo a probar un montón de cosas picantes hoy moriré Entonces hemos parado en un hard rock Y para sorpresa tienen una hamburguesa de Messi Bueno, en realidad es un sándwich Se llama sándwich de Messi real En plan, 100% es de Messi Pero para mí esto es una hamburguesa, Messi O sea, no sé dónde tú ves que aquí sea un sándwich Pero bueno, está hecha como de doble filete de pollo Queso, lechuga Bastante saludable, parece ser Para ser Messi Vamos a testearla, a ver La ha hecho en la cocina Está Messi en la cocina haciéndola El pan está muy bueno La salsa de queso está muy buena Aprobada, Messi Le doy un 8 Madre mía, cómo se había liado Porque, o sea, había una niña pequeña Nos van a atropellar Había una niña pequeña pidiéndonos dinero Y le había dado como dinero Y este señor como que me ha venido a decir Que no le dé dinero O no sé qué O que le había dado mucho Y luego ha venido la madre de la niña Que lo había visto A discutir con él Se ha empezado a gritar No tiene ningún tipo de sentido Madre mía, la que me ha caído Por ayudar Yo no lo entiendo, bro Nos ha movido de calle Para explicarnos todo esto Diciendo que si quiero tener buen karma Que no le dé dinero Que le dé comida Pero claro, no tenía comida en ese momento Y yo no lo hago para tener buen karma o no O sea, no espero nada Simplemente quería ayudar y ya está Aunque bueno Igual un poco de buen karma Sí que nos vendría bien en este viaje De momento Guay, tío Me mola Me mola la gente La cultura Sí que es un caos La verdad Es muy caótico Pero vamos a darle una oportunidad estos días Mañana nos vamos a un sitio muy guay Y bueno Eso Bueno chicos Pues en un principio íbamos al hotel Pero resulta que el tío que nos había dado toda la chapa de antes Le había dicho al del tuk-tuk Cuando había hablado con él Que nos trajese a este supermercado A este centro comercial Bueno pues ya que estamos Vamos a comprarnos un poco de ropa típica de India Vamos a vestirnos un poco culturalmente Que we want to buy typical dresses Yo quiero uno potente, llamativo Jopa con el traque va a ser muy gracioso ¿Cuál quieres tú, Jopa? Este parece la bata de Messi que le pusieron cuando ganó el mundial Vale, 100% va a ser como Messi, Jopa Píllatelo, sí Adri, ¿cuál se va a pillar este? Yo este Adri se lo ha sacado, eh Este potente, este potente Adri ha pensado bien ¿Tú cuál quieres? Pues yo ahora lo veo Oja, este, este le pega a Borja Sí, este te pega un montón Este te pega más ¿Cómo me queda? Muy bomba, eh Nos queda potente, bro ¿Para mí me un tamaño más o no? Podemos mostrarles una tamaño más Una más más, una más más Porque las mangas Mi madre cuando me pasaba esto decía que no me valía Alguien me explica qué parece el Jopa ahora mismo Yo no sé qué pasa pero el tío se está riendo de mí A ver, parece que sé yo, tío En su cabeza es Messi ahora mismo En su cabeza Jopa tiene un trastorno de la personalidad Se va creyendo personajes Ahora ha pasado de McLovin a Messi Uff, Messi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Messi? Como Messi, ¿sabes? El tuyo mola mucho, eh Porque tiene los relieves estos Sí, el mío tiene clase El tuyo mola mucho ¿Tiene una mujer? No, 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 no No, no, no Él quiere, pero Él quiere, pero Él quiere, pero Él quiere con él ¿Para tu madre? Ah, para tu madre, mira Ah, madre Parece que si te quiere a Adri por lo menos Sí, Adri A ver, me ha hecho una maldición Pero bueno ¿Puedes hacer un video All together? Sí ¿Un video épico? Ok, tú Tienes que estar aquí En tres En dos 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 verlo todo bueno pues oficialmente se acabó la mala suerte, yo creo que ya después de como hemos empezado este vlog con un aterrizaje de emergencia del cual ni me enteré porque estábamos durmiendo, creo que algo peor que eso ya no nos puede pasar en esta vuelta al mundo, así que me niego a que nos siga yendo mal las cosas, yo creo que a partir de hoy ya presiento que todo serán buenas cosas, buenas vibras, como dijo la madre de Adri, buena vibra, así que nada espero que os haya encantado el vlog de hoy, como siempre un like se agradece un montón, ya que no tenemos buena suerte, pues por lo menos darle a like chicos, darle a like y suscribiros si no lo estáis nada, hoy le dejamos a Adri que despida el vídeo, vale, si tú fueses youtuber Adri, ¿cómo despidirías el vídeo? a ver, ¿estás seguro? sí uuuuh, y eso es lo que va a decir para empezar levántate bro, no seas tan vago de grabar la otra tumba yo sería ese tipo de youtuber bueno, estamos como amigo, mi amigo Borja Borja, ayúdame, uff adiós no, no, espérate, espérate, ah vale dream world chavales ahora sí adiós Borja, el alcohol te persigue hay don drink, hay don drink